En un espacio, en mi corazón, nunca puede, siempre sale el sol. Bueno, papi, ya te quiero mucho, feliz día, que la paz es muy bonito, y yo que soy tu hija, te deseo lo mejor, un abrazo y un beso. ¡Feliz día, papá! ¡Feliz día, papá! ¡Feliz día, papá! ¡Me quiero mucho! ¿Eres feliz con tu nono? Sí ¿Feliz día? ¿Le quieres decir feliz día a papá, al nono? ¡Feliz día a mi papá! ¡Feliz día a papá! ¡Te quiero mucho! ¡Feliz día a papá! ¡Feliz día a papá! ¡Te quiero mucho! ¡Gracias por ser mi papá! ¡Feliz día a mi papá! ¡Feliz día a mi papá! FLI NORT 하루 FLI NORT- rocket FLI NORT- FLI NORT- FLI NORT- itious carl ¡Felicidades, papi! FLI NORT- Quiero mucho a mi papá porque fue conmigo y me viajé a mi colegio. Vamos a muchas cosas por aquí y hacemos muchas cosas los dos. Feliz día por favor y felicidades. Feliz día. Feliz día. Feliz día. Feliz día. Feliz día. Empezar de nuevo Voy a seguirte, amarte, vivir para adorarte En tu cruz renovarme y seguirte sin cansarme Y cada día empezar de nuevo